Para hacerlo más dinámico, vamos a dejar aquí la mesa redonda también, que se quede aquí con nosotros. Entonces, la siguiente ponencia es de casos clínicos infecciosos. Vamos a empezar con el primer caso clínico. Se trata de un paciente femenino de 66 años de edad, con antecedente de queratectomía fotorrefractiva hace un mes, complicada con una queratitis, multitratada antes de llegar al instituto. Se le administró todo este arsenal de medicamentos, que van desde gatifloxacino, natamicina, sulfacetamida azódica, alcohol polibilínico, ácido hialurónico, condritisulfato, nepafenaco, florometalona, dexapetanol gel, moxifloxacino, dexametasona y alunato de sodio. También antes de llegar tenía tres debridamientos corneales. Fue vista por tres médicos oftalmólogos antes, que sospecharon queratitis micótica sin realizar cultivos. Anteceses de importancia, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertensión, trastorno depresivo y un probable síndrome de Sjogren. Así acude al servicio, con una agudeza visual en el ojo derecho de 2400, un defecto epitelial de 7.3 por 8 milímetros, un hipopión de un milímetro en cámara anterior, hiperemia generalizada, inyección ciliar, leucomas, epitelio friable y edema corneal de una cruz. Aquí podemos ver un aumento de esta lesión. Aquí otra toma, ¿no?, donde se observa el corte, donde se puede apreciar el edema, el defecto epitelial y el ojo izquierdo presentaba agudeza visual de 20-200, un defecto epitelial más pequeño, 3.2 por 3.5, leucomas temporales, epitelio friable, depósitos retroqueráticos finos, celularidad de una cruz en cámara anterior. Aquí un aumento de esta lesión del ojo izquierdo y la tensión con floreceína. ¿Alguna duda, alguna sospecha diagnóstica? Abrimos el caso a discusión. ¿Diabético con PRK qué edad? ¿Diabético con PRK, 36 años. ¿Y se sometió a los 66 años a una PRK? PRK, en otra institución, sí. ¿Se complicó con una porola de queratitis micótica? Multitratada, multitratada con gatifloxas, bueno, con quinolones de cuarta generación, tanto gatifloxasino como moxifloxasino, también le pusieron una tamicina, o sea, nunca supieron qué tenía, le pusieron de todo. A eso es a lo que voy, digo, si pensaron que era una queratitis micótica, estoy suponiendo que no resolvió nada mandando las terceras de la generación, etcétera, y luego no son una… El problema es que durante un mes, que fue desde que se hizo la cirugía hasta que llegó con nosotros, había visitado a tres médicos anteriores y todo este es el arsenal de tratamiento que le fueron cambiando. Ah, ok. ¿Y no hubo cultivos, no hubo nada? Nosotros le realizamos cultivo, pero íbamos a discutir primero, pero si quieren pasamos a los cultivos. No, antes se supone que yo iba a coordinar, pero ya cambié un poquito. Yo, y francamente, así sin miedo, levanta la mano, ¿quién utiliza de manera rutinaria el profilaxis preoperatoria? Eso es bueno. Hay una confusión, antes de llegar a quirófano, ¿quién le dice tres días antes utilizar dos, tres? ¿Digamos, trans o durante? ¿Quién usa antibióticos durante cirugía? Bueno, se las cambio. ¿Alguien no utiliza antibióticos para nada? Más difícil. Quinolona es de cuarta generación. ¿Quién utiliza de manera rutinaria? Cirugía fotoablativa, sea PRK o LAS. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Sí? Este, quizá aquí, pero no sé, es un caso complejo, yo pensaría, la frecuencia más es micobacteria, probablemente, no sé si sea el caso, hay bichos raros antes de cultivo, y es la única razón, al menos cirugía fotoablativa, de utilizar quinoas de cuarta generación. Quizá para facomulsificación no sea tan necesario, salvo la opinión de ustedes. ¿No es necesario en faco? ¿Que no es necesario en faco, qué? Para LAS y COPRK, creo que la tendencia es utilizar quinoas de cuarta generación. ¿Las usan o usan algo diferente ustedes? No, quinoas de cuarta generación, hay que tomar en cuenta que es una PRK, siempre lo hemos visto, es de más cuidado las PRKs que los LASIC, los LASIC, obviamente tienes un epitelio íntegro encima, el borde del corte es muy pequeño, aquí tienes una desepitelización completa que perdura aproximadamente 10 a 15 días, entonces tienes que estar revisando al paciente frecuentemente, y entonces el riesgo de una infección es altísima, o es muchísimo más probable en una PRK que en un LASIC. Y lo más curioso, digo, y eso sin, no tengo idea del caso como tal, previo, pero digo, yo no sé si a ustedes les extraña, 66 años y diabético con PRK, dice uno, este, digo, y luego el multitratamiento, porque si no sabes lo que estás, no tienes cultivos, y de repente, pues este no le pegó, ah, bueno, fui con el otro, ¿qué le recetaron esto? Ah, bueno, solo vamos a cambiar por este otro, y así, se va acumulando y no tener siquiera diagnóstico, ahí les hago la pregunta, ¿cuándo indicarían ustedes hacer cultivo cuando se encuentran frente a una úlcera de cualquier etiología, o cuándo deciden iniciar con tratamiento empírico? Pues definitivamente, primero hago mi clínica, hay ciertos cuadros ya estandarizados en donde cómo se comporta una bacteria, cómo se comporta un parásito, cómo se comporta un problema micótico, después de mi clínica, pongo mi tratamiento, me está funcionando, bueno, entonces me funciona mi clínica, no me funciona y entonces ahí sí yo soy enemigo de, a ver, pues, esto me gusta para que sea una bacteria, si me sigue gustando para que sea una bacteria, yo tengo que seguir con mi tratamiento, no me funciona, no es una bacteria, si no es una bacteria, Dios mío, vamos a hacerlo en cultivo, no puedo agarrar y, o puede ser resistente en una de estas y es un factor importante, porque cuando, cuando lo cambio, cuando tengo, por ejemplo, una, una que no va a la cuarta generación, ahora con la, exiploxacina que acaba de salir, que bueno, en teoría no hay resistencias, a mí me gusta también utilizar mucho aminoglucosidos de tercera generación, que en particular me gusta mucho, pero, voy sobre ese criterio y siempre clínico y nada más quiero hacer un pequeño paréntesis, me llamó la atención ahorita que el doctor Navas hizo la pregunta de cuánto usan la profilaxis y cuando preguntó tres días, casi todos levantaban la mano, es correcto que la mayoría utiliza tres días antes un medicamento profiláctico, me gustaría escuchar sobre cuánto, cuántos, por ejemplo, tres días, me podrían levantar la mano, ¿quién usa tres días antes? No, ok, dos, tres días, dos días antes y tres días antes, digo, perdón, un día antes, ok, ahorita lo podemos tomar en tema de discusión porque las concentraciones mínimas inhibitorias por fluorofotometría, esto es un protocolo de prácticamente 1998 con este equipo de Bruce Ishimoto en Palo Alto, California, simplemente analizando cómo pasan los medicamentos en 90 minutos tienen una percepción al 100%, entonces, si uno entiende que un día antes por facilidad de que el paciente va a llegar, de acuerdo, pero en 90 minutos tienen ustedes en cámara anterior una penetración inhibitoria, ese es uno, y la otra, en la pregunta que hicieron, bueno, ¿qué utilizan? Híjole, esa es una pregunta muy difícil de contestar porque a veces nos hemos, en las mesas hemos platicado y hemos dicho, ¿qué es lo que tienes más avanzado para evitar una endorstalmitis? Ese, punto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo un medicamento que entendemos que en los hermanos del norte es otra cuestión legal, etcétera, pero ellos dicen, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo mejor que tengo para evitar esto? Eso lo utilizo, ¿por qué? Porque legalmente si no lo utilicé, el abogado llega y dice, ¿y por qué no utilizo eso? ¿Qué es más efectivo? Es diferente el concepto, pero sí quisiera que dejar en el aire de que, pues, ¿qué van a utilizar? Lo mejor que tengan a la mano. Yo creo que también hay que evitar la resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, yo considero que sí, siempre es preferible utilizar antibióticos menos potentes y dejar estos medicamentos más potentes, por ejemplo, para posoperados o para tratamiento de úlceras, si no, te quedas sin arsenal, ¿no? Y ahí lo que te decía es el tema legal en los primos del norte, con nosotros es un criterio diferente, pero con ellos es ¿y por qué no uso esto? Entonces, con nosotros es diferente y yo estoy completamente de acuerdo contigo, hay que tratar de evitar el estar vía telefónica. Doctor, como que me regresó la lagaña, ¿vuelvas a poner el mismo dos días más? No, no, entonces… O el abuso, no colocarlo a la dosis que debe de ser, el ser prescrito incluso por médicos generales que no saben del medicamento y que lo utilizan de forma indiscriminada, ni siquiera las dosis adecuadas, o el utilizarlo incluso por ciertos oftalmólogos para tonterías, ¿no? Una conjuntivitis bilivulgar, ¿no? Y le estás poniendo una quinolona de cuarta generación es como tratar de matar una mosca con una bomba tonta. Discutíamos ayer en la tarde, o es importante decir no, pero también es importante decir no sé, porque si no estoy generando un daño a algo que ignoro. Continuamos con el caso, entonces, en este paciente se tomaron cultivos aliados positivos para enterococo fecalis sensible a linezolid, se inició tratamiento con linezolid dos miligramos por mililitro cada hora y yalurrato de sodio. Esta es la respuesta que tuvo al tratamiento en el primer mes, el ojo derecho se encontraba en movimiento de manos con un defecto de 2.5 por un milímetro, hiperemia, inyección ciliar, edema corneal y hipopión de un milímetro. Aquí podemos ver un acercamiento. En cuanto al ojo izquierdo, al primer mes de tratamiento mejoró la visión a un 20-50, no había defecto epitelial, existía un GACE localizado y en este caso por el GACE se inició fluorometolona cada seis horas en este ojo, con lo cual se consiguió una mejoría a los dos meses del post-tratamiento, el ojo derecho presentaba agudeza visual de 20-300 que mejoraba 20-80 con estenopeico con un defecto epitelial de 1.2 por 0.2 milímetros y el izquierdo presentaba 20-200 que mejoraba 20-50 con estenopeico sin defecto epitelial. Aquí podemos ver la imagen del ojo derecho, la tensión del defecto, el GACE en el ojo izquierdo sin defecto epitelial. ¿Qué sigue? Aparentemente ya se encuentra sin una infección activa, ahora persiste, bueno, en el ojo izquierdo todavía un defecto epitelial, digo en el derecho y en el izquierdo este GACE que propone. Primero, en la superficie yo hice una prueba de aclaramiento fluorescínico para ver la distribución de excreción de lágrima en el proceso evaporativo y ver cómo responde. Se estabiliza, la lágrima tiene una mejor distribución, en frío el cuadro, puedo decirlo así, si ya el cuadro está frío pensando en que ya llegamos a ese punto, pero persiste el GACE, era un GACE que no lo, era un GACE tres, dos, ¿no? probablemente dos, dos, ¿qué visión tiene ahí? 20 y 50 con estenopeico, 20 y 200 me parece, sí, 20 y 200 con estenopeico mejora 20 y 50, capacidad disuelve en 50. Ahí me hubiera gustado saber en un principio cuánto veía antes de la bendita PRK, porque digo, igual y veía 8 o 200 y 20 y 200 es suficiente y lo dejas, ¿no? pero hablando de ese PRK yo haría si todo está frío ya tomando en cuenta que bajamos a suponer que ya todo está frío y tienes buena distribución de lágrimas, yo vería la profundidad del GACE, ¿no? si hago un análisis y digo, bueno, este GACE está al 60% o al 40% o al 50%, no lo sé, podría optar por un lamelaje, pero, insisto, checando la visión previa cómo está y sobre todo, pues antes que nada preguntándole al paciente, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve? Es increíble que algunos pacientes con 20 o 200 lleguen y digan, bueno, yo todo daré, yo me siento bien, pues que Dios lo bendiga y así se queda, digo, pero, fíjese que me gustaría más, esto existe la posibilidad y esto está limitado a un 50%, podría valorar un lamelaje si la superficie ocular y todo además. La clave y el riesgo de uso de esteroides sigue siendo muy controversial, hay quien sugiere al tener un cultivo positivo como supongo se hizo en este caso y en respuesta a tratamiento iniciar esteroides, paciencia, hay GES, post-RK que aclaran a los 6, 8, incluso al año, 6, 8 meses o 12 meses, después, protección de los ultravioletes importante, casi obligado posterior a PRK más en diabético, 66 años, evaluar riesgo beneficio de uso de esteroides a largo plazo, ciclosporina, PTK antes quizá del trasplante lamelar, depende mucho también de la profundidad, tiotepa, suena raro pero hay un par de reportes que funcionan, GES, post-RK y la última opción, trasplante lamelar, sal, superficial o profundo, dependiendo de la, evitar por diabético todo, queratoplastia penetrante, sería el orden de manejo. Y sin desdenar a la clínica, si se va a pensar ya en un abordaje terapéutico con PTK nuevamente láser o con un trasplante lamelar, ¿por qué no utilizar un OCT de segmento anterior para estarificar la profundidad del GES y ahí basarnos en nuestro tratamiento? Y si el GES únicamente es del 10, 15, 25% y lo vamos a abordar con una PTK, vamos a volver a dar ablación con eximer láser en una córnea previamente tratada, fundamentalmente así como es la protección solar 6 meses después es el uso de mitomicina después de la ablación con láser para evitar que el tratamiento sea nuevamente el generador de un nuevo GES. Había tradicionalmente también estos pacientes que venían de leucomas secundarios a ulceraciones, los tratábamos desde el 2001 o 2002 con algo que se llamaba solución C, se llama. Este es un componente, no les puedo decir el contenido porque eso lo ignoro, pero lo mandaban de un laboratorio en Houston, el doctor se me olvidó ahorita el nombre, esta solución se tendía a aclarar de 3 a 6 meses los leucomas y se empezó a utilizar en leucomas post-PRK y en leucomas post-úlceras y empezaba a aclararlos. Entonces, también en su momento era una situación para no tocarlo, le pongo las soluciones en C, tres veces al día durante uno, dos, tres meses y van a aclarar. Entonces, también no posibilidades. Sí, el GEC es una de las complicaciones que existen en la PRK, se dice que se ve menos ahora con los nuevos láser de Flying Spot, precisamente porque se acumula menos temperatura en el lecho de Estromal y se han sugerido varios tratamientos preventivos de esto, utilizar soluciones frías, utilizar vitamina C, protección de los rayos ultravioleta, evidentemente no sobrepasar cierto número de micras, en el hospital normalmente tenemos como un parámetro 60 micras máximo para PRK, me gustaría la opinión de los expertos cuando ustedes realizan o prefieren optar por una PRK y cuando optar por un LASIK, porque hay escuelas como en Puebla, que son fanáticos de la PRK y hacen todo PRK, entonces, ¿cuáles vendrían siendo a grandes rasgos sus indicaciones para hacer PRK? Son fanáticos porque nunca aprendieron a usar un microkeratomo. Las indicaciones clásicas del PRK y debe de quedar muy claro que el PRK no es la solución cuando a un paciente no se le puede realizar cirugía refractiva por una normalidad topográfica, es un paciente que se le va a debilitar la córnea, menos, pero se le va a debilitar, por lo tanto, hay indicaciones precisas que es las que vamos a discutir, que son, por ejemplo, una córnea lo suficientemente delgada para no tolerar un corte con un microkerátomo y una graduación lo suficientemente pequeña para permitir una ablación superficial que la podamos realizar con un PRK. El caso ideal, una córnea de 490 en 500 micras y una graduación de entre menos uno, menos dos, quizás hasta menos tres y a partir de una ablación de 40, 50 micras ya colocar mitomicina. Me encanta cuando pasa de infecciones a refractiva, no sé cómo llegamos, pero bueno, quizás, no hay cifras ni números mágicos, pero quizás prudente, menos de 470, nada, nada corneal, incluso Smile que está ahorita en boga, que es incluso menos riesgo hipotéticamente y matemáticamente que PRK de daño estructural a la córnea que LASIK y PRK. Algo que quisiera recalcar, actividades, parece absurdo, pero bueno, deportes de contacto, taekwondo, box, kickboxing, a veces no lo interrogamos y quizás cualquier contacto con el flap es riesgo, cualquier deporte de alto riesgo quizás obligue a PRK y en mi opinión lo que es importante, al menos cuando resiste LASIK o Smile en este momento, no veo una razón de evitar PRK, evitar dolor, muchas cosas, depende de cada tipo de paciente, pero salvo, tiene como indicaciones precisas, mi límite también de LASIK, Smile quizás es 500, no menos de 500 si es ya menos, ya lo dudo, pero 470 no tocarla, conocerán mis cifras mágicas, obviamente varía mucho entre topografía, edad, etcétera, pero no sé si hay algún otro criterio. Pues ahí también, como bien dices, estamos hablando de PRK y superficie y de repente efectivamente ya dimos un salto a cuestiones refractivas, pero yo sí estoy de acuerdo en que digo, yo soy conservador en el sentido, como nos llegan todos los problemas de superficie, he considerado que entre el 80 y el 90% de los problemas de superficie se podrían evitar si fuéramos conservadores. Entonces, han de recordar ustedes que esto de los 250 micras de residual alocamastromal, pues es un valor sacado de la manga, ¿no? Digo, realmente no hubo estudios como para decir 250, ahorita ya andamos en 300 y hay gente que dice hasta 350, pero ¿de dónde sale el valor? Bueno, pues del análisis estructural probablemente en donde digan, bueno, hemos visto menos hectáceas con residuales o camas de 300, 350, pero tampoco estamos seguros porque hay casos que tienen 350 de camas y aún así aceptación. Entonces, dice uno, bueno, ¿hay un número mágico? No. Y coincido contigo y esto quizá también es por escuela, si le puedo hacer LASIC, le hago LASIC. ¿Por qué? Pues tenemos 15 años haciendo LASIC, utilizando bien los microkeratomos y como siempre decimos en los diferentes tipos de escuela y en los hospitales escuela. ¿cuál es la mejor técnica? La que a ti te funciona, la que tú dominas. ¿Cuál es la mejor máquina? La que a ti te da mejores resultados. Si te casas con una máquina, la estandarizas y la conoces perfectamente, esa va a ser tu mejor máquina. Saltas de una, saltas a otra, saltas esta, y no tienes un homograma y empiezas a parir chayotes, bueno, es tu gusto, pero cuando estás casado con algo, claro, cambia la tecnología y tienes una mejor, iba a decir, tienes un mejor abordaje, bueno, puedes cambiar y vas a tener una curva de aprendizaje. Yo les pregunto, llega un momento y una edad del oftalmólogo en que yo quisiera preguntarles a todos, llegando a cierto número de procedimientos, llegada del oftalmólogo a ver quién es el valiente que se empieza a generar curvas de aprendizaje a los 50 años. Digo, el corazoncito ya no está igual y si uno, ¿para qué sufro? Si esto me está funcionando y me deja a los pacientes en 2020, cada quien tiene su propio criterio. ¿Alguna pregunta para el auditorio? Antes, hay un par de cosas extremadamente importantes. ¿Quién realiza topografía corneal antes de operar cirugía refractiva? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿O? ¿O alguien? Bueno, todos realizan cirugía refractiva, supongo, refieren pacientes. Eso sí es obligado, yo hoy en día, obligado, de hecho legalmente no he llegado a México, pero legalmente no realizar una topografía corneal o tomografía corneal es algo delicado. El principal factor de riesgo para evitar o prevenir ectasias posteriores a cirugías fotoablativas es topografía corneal, más que grosores, más que cifras mágicas y bueno, para mí la complicación más devastadora es esta que mostraste, que era titis infecciosa, más que ectasias. Eso ya hay criterios y cada vez más recientes y hay que estar repasando. Nadie estamos exentos de queratitis infecciosa y lo que dice el doctor Peniche quizá está bien controversial si es el real tratamiento de elección quinologas de cuarta generación, pero la mayor incidencia de infecciones posteriores a cirugía fotoablativa es micobacterias, con lo que más se previenen es quinologas de cuarta, pero no que esté malo o sea una mala práctica usar otros antibióticos, eso creo que es parte del diálogo y de la interacción. Pero como él dice, esto es porque estamos americanizados o a la sombra de Estados Unidos, no hay estudios que ahorita nos comprueben que el aminoglucosido de tercera generación también en teoría va a eliminar la micobacteria, no hay estudios, Europa no los quiere hacer porque es comprobado por la práctica, pero si nos basamos en una práctica europea, el aminoglucosido de tercera generación también es una excelente profilaxis posterior a cirugía refractiva, no nos casemos con lo que dice la industria. ¿Alguna duda del auditorio? Pasamos al segundo caso, paciente femenino de 28 años de edad que acude a urgencias por presentar tres días de evolución con baja visual, ojo rojo y leucoma en el ojo derecho, tiene antecedentes de una degeneración marginal pelúcida en el ojo izquierdo, el ojo derecho fue tratado también con gatifloxacino, moxifloxacino y dexametasona, presenta una agudeza visual de percepción de luz que no mejora con una presión de 16 y el otro ojo 2400 que mejora 2060 y presenta esta imagen con un infiltrado grande con un defecto epitelial muy importante de predominio nasal inferior. Sugieren realizar algo. La dilatación, la dilatación, bueno, la parte posterior estaba sin alteración, la ecografía. La dilatación, ah no, es un anillo, es que no veo. Ya, hay los bordes, me da la impresión y hemos tenido unas fotografías de ciertos depósitos, pero esos pequeños bordes están delimitados, pero hay, digo, en la parte periférica hay como borditos, no tanto en el anillo, sino ahí, de tu lado izquierdo un poquito, izquierdo, ahí, ese tipo como de rayoncitos que es como bordito, como bordito emplumado, y hay un anillo inflamatorio, no hay lesiones satelitales, eso que está allá arriba que es, un poquito abajo a tu izquierda, a este, ¿qué es eso? Un infiltrado, o sea, hay una lesión satelital, se considera, lo tenía, tenía como una lesión satelital, ok, y fue tres días de evolución esto, muy bien, en un paciente con una úlcera con esta localización, no sé si sea por el cañón, pero sí valdría la pena tener una imagen clara del borde palpebral inferior, a ver, a ver cómo es el estatus de sus glándulas de meibomio, porque esta ubicación inferior, en este caso temporal, inferior, lateral, puede ser una úlcera que haya iniciado como un absceso corneal secundario o una blefaritis o una úlcera catarral, los tres días de evolución me inclinan a que no, porque es muy rápido, pero no hay que descartarlo. ¿Se tocó la lesión? ¿Con alguna esponja o algo para ver si está lítico, si está endurecido? ¿No se sabe? Bueno, como vemos, es muy difícil efectivamente hacer diagnóstico, no nada más basados en la clínica, evidentemente, como decía el doctor Peniche, se ven estos infiltrados como en forma de flecos que nos pudieran orientar hacia una creatitis micótica, efectivamente, se toman cultivos, sale positivo para fusuarium, SPP, se inicia tratamiento a base de natamicina, boriconasol tópico, vibramicina, vitamina C y lubricantes libres de preservadores, aquí podemos ver en el post-tratamiento al décimo día sin mejoría. Por ejemplo, de aquí donde estoy viendo a como veía, hay una leve mejoría entonces. Leve mejoría. Sí, o sea, pero el anillo que se ve ahí, ¿es más grande? Aquí, ¿no? porque o es la luz, porque la verdad yo ya no veo casi el anillo, sino lo veo disminuyendo y la lesión la veo como más compactada o no sé porque tendría que tocarla, a ver si está lítica o no, pero esos rebordes como emplumados en la parte periférica ya no los veo, entonces, me da la impresión de que está mejorando. En este caso, vemos la tensión con fluoresceína del mismo día. En este caso, a la segunda semana post-tratamiento, se había dejado el mismo tratamiento, se decidió realizar un debidamente epitelial con cross-linking, se agregó boriconazol intraestomal y subconjunctival y una membrana amniótica. Estos son los 15 días post-tratamiento de la membrana amniótica, a los 21 días del post-tratamiento de la membrana amniótica y 30 días post-tratamiento de la membrana amniótica. Y se continuó con el tratamiento. Y se continuó con el tratamiento. Pasamos al tercer caso, se trata de un femenino de 42 años. Perdón, yo conozco bien el caso. Controversial, porque hay cross-linking, de un 50% de las queratitis micóticas, el pronóstico es pésimo, terminan en queratoplastía, penetrante, quizá en caliente, entonces, fue un abordaje diferente para evitar una queratoplastía, aunque iba destinada por la degeneración marginal pelúcida. Conozco bien a la paciente, se usaba lente de contacto, por cierto. Sí, sí, por la degeneración marginal pelúcida. Pero vaya, la razón de variar un poquito las conductas terapéuticas, que no ha demostrado contundencia el cross-linking y a veces abusa, abusos y abusos, como bien dijiste hace un par de charlas, van ganando su lugar las técnicas y tecnologías, pero en este caso, pues afortunadamente el resultado fue… ¿No sabemos si aquí utilicen cross-linking para infecciones? ¿Nadie? Lo que se ha reportado, como dice el doctor Navas, en la literatura, es que no es útil en infecciones micóticas, pero bueno, es controversial el cross-linking en sí. Aquí por la cuestión de la degeneración marginal pelucida. ¿Me podrías poner la foto, la primera, la clínica donde se ven los bordes emplumados y esto? Ahí. Fíjate que de lo que estábamos hablando en la membrana, si tiene un factor antiinflamatorio y un factor bacterioestático, fíjate que viendo ese anillo y los borditos, ¿me podrías poner ahora la después de dos semanas de tratamiento? A mí me da la impresión de que estaba mejorando, fíjate, se estaba compactando. Si ya tenía dos semanas, yo creo que sí estaba verdaderamente indicado poner la membrana, seguir con el tratamiento y a mi juicio, creo que hubiera llegado a donde llego sin el uso del cross-linking. O sea, yo creo que estaba mejorando, le ayudas con la membrana, sigues con el tratamiento, coaptas y realmente ese estromo iba a coalecer, yo creo que iba para la mejoría. ¿Por qué se indicó o por qué dijeron, bueno, cross-linking? Bueno, es un caso del hospital, entonces es discutido con varios expertos, en este caso, como dice el doctor Navas, presentaba degeneración marginal pelúcida y quisieron probar antes de tener la etiología el cross-linking. ¿Siguimos con casos o qué hemos pasado? ¿O qué hemos pasado? ¿O qué hemos pasado atrás? ¿Alguna fotografía ya actualizada? No, esta es la última, este es un caso reciente. Dime. Cuando estaba ahí en la residencia hice un trabajo con Aver, precisamente sobre los cultivos bacterianos. Aquí, cultivos bacterianos en el coche, porque se veía que en las casitas no había crecimiento cuando se hacía el tratamiento de esa zona, obviamente alrededor había crecimiento normal. aparte de, no solamente de aquí, seguramente no fue solamente para incrementar o endurecer las fibras de colágeno, es decir, también el efecto de la hidratación de la hidratación. O sea, destruir las fibras del hongo, quiero preguntarte por eso y el que no me he creado también, pero no solamente para endurecer los cultivos, sino para tratar de afectar la replicación de los cultivos. Sí, en teoría el cross-linking tiene esas dos propiedades, por un lado intentas aumentar la resistencia corneal y por otro lado el daño que provoca la radiación ultravioleta sobre el parásito en las bacterias o lo que se trate. Aunque sí, Fer, ese estudio estuvo excelente y siguieron saliendo estudios de la eficacia del cross-linking en bacterias comprobado in vitro e in vivo y en la situación de los hongos sucede que in vitro es excelente al igual que en bacterias, en la caja de Petri en el agar saburó, la riboflavina en luz ultravioleta esteriliza el agar y evita el crecimiento de los hongos y de hecho los mata y esto en la córnea no es así, en la córnea no ha habido evidencia de que el cross-linking sea efectivo contra las úlceras micóticas y esto es porque por la naturaleza dimórfica que tienen los hongos como sabes están en miselios primero y después están en nifas en un estado quiescente y cuando empiezan a reproducirse empiezan a hacer blastocistos y miselios entonces cuando están en la caja de Petri en un ambiente controlado para crecer en una temperatura adecuada que son las condiciones estándares para realizar el experimento y le das cross-linking pues eliminas el hongo cuando está tranquilo pero en la córnea está tratando de invadir un tejido está en su estado quiescente entonces eso es lo que se teoriza que evita que el cross-linking rompa las paredes celulares del hongo en estado de IFA incluso se ha observado no solamente que no tiene utilidad o que no funciona sino que empeoran también después del uso del cross-linking o sea hay derretimiento corneal posterior del cross-linking ahora tengo entendido que funciona sobre el RNA de la bacteria pero yo aquí a lo mejor meto ruido con esto pero pongo mi bombardeo mi área de riboflavina mi este mi bombardeo con la luz ultravioleta pero cuando tengo el área de colágeno estructural alargado adelgazado todo claro estoy bombardeando un tejido que ahí está el colágeno pero aquí está lítico entonces así como como sobre qué queremos trabajar o sea bajo qué argumento en un área lítica desecha voy a reforzarlo si está deshecho entonces no la verdad no me queda claro bajo qué criterio voy a decir voy a endurecer las estructuras ¿cuáles? si no digo no tengo nada que voy a todavía lo creería más en el sentido de la afección del RNA y de la esterilización ahí por ahí yo podría pensar que le entro pero pero para endurecerlo pues endurecer que si no tengo estructura ¿no? controversial pero doble efecto tiene la degeneración marginal pelúcida el resultado fue bueno o sea crezco fue la membrana tú veías mejoría y con el mismo tratamiento tan es así que se lo dejaron intacto no se lo cambiaron te cambio la pregunta no hay ninguna indicación para cross-linking en queratitis infecciosa infecciosa así hablo bacterianas yo creo que este caso con sin y a pesar de iba a mejorar iba a compactarse e iba a quedar así o sea cross-linking es controversial pero tal vez no de primera elección respondiendo a la pregunta de Alex pero en úlceras refractarias o que no responden a tratamiento tal vez el cross-linking pudiera tener una utilidad aunque sigue siendo controversial porque presentándose una úlcera que ya tiene un adelgazamiento puede dañar más tejidos internos del ojo pasamos al tercer y último caso es un paciente femenino de 42 años que acude por presentar siete días de evolución con dolor ojo rojo y disminución de la agudidad visual en el ojo derecho tiene antecedentes de rosácea y ha sido tratada con moxiflox casino cada hora sin mejoría otra vez 42 años siete días de evolución dolor ojo rojo disminución de la visión en ojo derecho y antecedentes de rosácea tratada con moxifloxacino cada hora sin mejoría moxi esta es la imagen clínica agudidad visual de movimiento de manos una hiperemia conjuntival con una úlcera central de 5.9 por 5 milímetros a un 50% de la profundidad con lisis e hipopión de 3 milímetros pues ahí nuevamente a mi clínica digo que qué tipo de patología en córnea ulcerativa reacciona de una forma tan agresiva tan rápida con un antecedente de rosácea viendo los márgenes palpebrales viendo mis tinciones si me voy igual a una bacteria son bastante rápidas vuelvo a mi clínica y lo que me llama la atención es que le mandaron la moxi y no mejora aparentemente no mejora aparentemente perdón antes no hemos hablado mucho y creo que es importante recalcar siempre tomar cultivos aunque esté tratado se trata con quinolones de cuarta idealmente suspender nuevamente es controversial no es práctico pero hay reportes que incluso aunque esté tratado tomar cultivo aunque baja mucho la positividad pero creo que es obligado realizarlo que no se ha hablado en ninguno de los tres casos pero quizá fue la en los tres casos se tomó cultivo vaya pero porque es el cajón en el hospital no siempre salen dos positivos más o menos andaremos como en un 70% tal vez de positividad en cultivos 60 si como 40 menos creo 40 y tantos que es bastante bueno 60 pero y en series mundiales estamos muy parecidos no me atrevo a decirte digo que es porque necesito un cultivo pero de tipo clínico en la experiencia con esa explosividad con rosácea con márgenes involucrados pues digo no me aventuro porque necesito el cultivo pero probable estreptococo probable estafilococo me parece que por ahí iría este es el defecto epitelial que se tiñe con floreceína se tomó cultivo y salió positivo para cocuria rosae sensible a vancomicina ciprofloxacina o floxacina sulfacetamida y cefasolina se inició tratamiento a base de vancomicina cada hora y lubricantes libres de preservadores este es el resultado a la primera semana del tratamiento con disminución importante del hipopion aunque persiste el defecto epitelial como podemos ver en esta diapositiva después de un mes de tratamiento se decide colocar membrana apniótica actualmente tuvo una gran mejoría y está en espera de queratoplastía penetrante aquí lo importante de este caso es la presencia de esta bacteria cocuria que no es tan común que nos puedes decir al respecto Arturo pues tuvimos un brote de cocurias pero todo esto coincidió con un afinamiento de nuestros métodos diagnósticos se obtuvo una máquina para los cultivos microbiológicos francesa de última generación la cocuria está dentro de la familia de las gran positivas entonces se cree que esta especificidad de nuestro método diagnóstico nos ha permitido identificar gran positivos y ponerles el nombre y el apellido de cocuria roce que antes las identificamos como bacterias gran positivas y las tratábamos como gran positivas con vancomicina pero ahora estos métodos diagnósticos más finos nos ha permitido darle nombre pero el tratamiento es el mismo obtener una bacteria gran positiva hacer su antibiograma ver que es resistente a la vancomicina como es la generalidad hasta ahorita comprobado nuestra serie de 10 años de queratitis y darle el tratamiento ya dirigido y algo importante tal vez es que en esta serie de sensibilidades a los medicamentos la vancomicina sigue siendo un medicamento súper efectivo me acuerdo de una compañía que había puesto vancomicina en soluciones para cirugía de catarata entonces si hay que tener cuidado que no vaya a haber resistencia con este tipo de medicamentos porque entonces si estamos muy mal parados recalcar que esto no está descrito en queratitis previamente no hay queratitis por cocuria reportadas previamente en el mundo lo cual apoya más la toma de cultivos y este el pronóstico es terrible les ha ido a los que hemos detectado con cocuria 6, 7 casos es terrible no sé este en particular actualmente estamos llevando a cabo un protocolo para tratar de identificar factores de riesgo en estos 6 o 7 casos para ver si hubiera alguna asociación realmente entre ellos porque en la literatura efectivamente es raro este tipo de casos y ya presentar en el hospital 6 pues ya es importante si es una extraordinaria pregunta si se cuenta por tener todo en el hospital con un kit ya diseñado para tomar el cultivo en ese momento incluso tenemos la fortuna en el hospital de poder tomar muestra y el medio para hacer PCR y tener diagnóstico en dos horas al menos de gran positivo o gran negativo y se puede realizar un diagnóstico y un tratamiento dirigido más pronto antes de que tuviéramos el PCR ya estaba bastante estandarizado lo de los cultivos sin embargo un cultivo bacteriano tarda al menos 24 horas y si nos va bien en dar positividad el antibiograma otras 24 48 horas y no se hable de las micóticas que tardan hasta una semana en tener crecimiento y aunarle el tratamiento el diagnóstico de microbiología por lo tanto basado en la clínica basado en los factores de riesgo porque dábamos tratamiento no específico basado en la clínica a veces hasta doble tratamiento de la úlcera en lo que tenemos el resultado para evitar que el ojo se debaste en lo que obtenemos el resultado entonces por ejemplo en un paciente que tenemos clínica de una úlcera por gram positivos o obtenemos el gram más rápido por PCR iniciamos directamente con vancomicina un paciente que tiene factores de riesgo como lentes de contacto haber estado en alberca etcétera iniciamos un tratamiento para bacterias gram negativas específicamente pseudomonas si el paciente tiene factores de riesgo una evolución tortuosa y todo iniciamos tratamiento antimicótico pero siempre a expensas de que al tener el resultado del cultivo se dirige el tratamiento a la bacteria que tenemos pero nunca dejar al paciente sin tratamiento y la clínica es la que nos guía qué tratamiento darle me llama la atención que tenía siete vías de evolución estaba contratado con los prototestinos pero tiene que no mejor ya que tiempo tenía con el porque salió sensible a los prototestinos entonces ¿qué tanto esperan para ver si tiene mejor y ver si van a hacer un cambio de el 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 bueno si estás en este caso era cada hora la moxifloxa si no por lo menos esperas un par de días mínimo tiene que estar igual ya ni siquiera digas mejor por lo menos que no empeore y si está empeorando o sospechas efectivamente que puede tratarse de eso y en ese lapso fue que salió el el cultivo exactamente exactamente si tradicionalmente lo que pasa es que es controversial también el usar monoterapia que está indicado aquí en las lunas de cuarta generación como monoterapia para el tratamiento de úlceras o utilizar terapia combinada con fortificados y tradicionalmente cuando inicias un tratamiento entre 24 y 72 horas vas a ver una respuesta es decir o sigue igual pero no en peor si sigue igual es probable que sigas con la misma terapia pases del tercero al quinto o sexto día tradicionalmente vas a mejorar cuando esto sucede del primero al tercero pero si del primero al tercero ves que esto empieza a decaer pues no va por ahí el asunto y aquí me acabo de acordar el trabajo de nuestro residente Julio el doctor Julio Hernández acaba de presentar un trabajo de ingreso al centro mexicano de correncia y energía refractiva en la sesión de módulo académico en febrero y presentó un trabajo en donde 10 años de cómo están los antibióticos y resistencias en nuestro centro y llamaba mucho la atención cuál era la sal que resultó con alta resistencia y que todavía la estábamos considerando lo mejor cuál fue porque banco seguía bastante bien pero había otra ceftacidima ceftacidima exacto entonces era increíble que actualmente todavía seguíamos con la situación de la ceftacidima y tobramicina resultaba más sensible entonces ¿por qué antes no y ahora sí? no sé esta mutación que están generando a lo mejor esto se va dando pero como bien dice el doctor orgullosa imagínate utilizar para evitar una endoftalmitis la vancomicina que es de las pocas cosas que dices es lo que tengo como arsenal yo creo que utilizaría efectivamente algo ¿alguna otra pregunta del auditorio? y recordar criterios de internamiento como un ser central es grande más de 6 milímetros como estas son devastadoras niños o quien no tenga apego a tratamiento eso ayuda en el centro y ahí ves puedes mediar la respuesta generalmente preferimos monoterapia pero ahí ves que hay que agregar y no tomamos decisiones como ya se dijo al menos 48 horas más teniendo hospitalizado tenemos también un rango de ver la evolución vespertina versus matutina y nos da una brecha de esperar cultivos y también cuando tenemos pacientes con úlceras que vamos a tratar de larga evolución agregar el tratamiento anticolagenolítico del que hablamos ayer ácido ascórico vitamina C a dosis altas un gramo cada 12 horas un gramo diario y tetraciclinas sé que esto es algo muy muy delicado pero la realidad es que lo hemos visto llega el paciente aciclovir llega el paciente gatifloxacina llega el paciente natamicina o sea todo al mismo tiempo entiendo que a veces dice uno que le doy como a que le pego yo creo que no es muy válido teniendo un cultivo y una clínica el meterle antimicótico antiviral y antibacteriano yo creo que hay que irnos por una línea para poder saber con que nos enfrentamos claro un gran positivo de este tipo tampoco como el fecalis que encontraste anteriormente no y además es un paciente diabético un paciente añoso pues sí y lo agradezco si tú quieres decir muy bien bueno vamos a hacer una pausa de 20 minutos para continuar con el programa entonces nos vemos aquí a las 11 y cuarto gracias